¡Hola mis queridos rollers! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos un jueves más a este canal. Mi nombre es Carito y espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a poner en práctica un truco de freestyle de la LOM que se llama Small Car o Pequeño Carro y este truco pertenece al nivel E o al nivel más básico. Es un truco sentado y yo pienso que es la preparación perfecta para comenzar a hacer corvo o todo el futbón que me lo han pedido bastante en los comentarios. Así que vamos a comenzar con esta preparación y este truco de freestyle de la LOM. Pero antes dale like y suscríbete al canal para saber que te están gustando este tipo de tutoriales. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. Y para todos mis rollers que hablan en inglés, no olvides que puedes clicar en las capciones para subtitular esto y todos mis videos en inglés. Y ahora vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar colocando la posición de este truco. Lo único que tienes que hacer es sentarte sobre el talón derecho, la punta tiene que ir bien colocada y la rodilla tiene que ir derecha mirando hacia enfrente. Los brazos manténlos extendidos para poder mantener el equilibrio. Ahora que ya tenemos la posición, vamos a intentar colocarlo dentro de los conos. Lo único que tienes que hacer para poder meterlo dentro de los conos es colocar bien tu posición y la pierna izquierda va a ir un poquito más adelante para poder hacer el zigzag entre los conos. Aquí es súper importante que observes muy bien tus brazos porque los brazos van a alternarse en cuanto tu pierna izquierda esté dando una dirección. Es decir, que si tu pierna izquierda está dando la dirección hacia la derecha, tus brazos en cuanto de la dirección tienes que cambiarlos hacia el lado contrario para que puedas hacer más fácilmente este zigzag. Observa bien cómo coloco la posición y en cuanto mi pierna izquierda da la dirección en un cono, los brazos se alternan y la pierna izquierda cambia otra vez de posición para facilitar el zigzag. Bueno mis queridos rollers, esto fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante y que de verdad lo pongan en práctica. Escríbanme aquí abajo en los comentarios qué otro tipo de trucos o videos les gustaría ver por aquí para que lo hagamos en este canal. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video con todos sus amigos. Recuerden que tengo redes sociales a las cuales subo diferentes cosas y se las voy a dejar por aquí y al final de este video. Nos vemos la próxima semana, que tengan un excelente jueves.